Con el más excepcional atún del mundo como protagonista, 12 chefs competirán en uno de los más relevantes concursos de cocina profesional de Europa. Tres únicos premiados, en el curado 11 estrellas Michelin y tres reputados críticos gastronómicos. Esteban Capdevila, crítico gastronómico y comunicador, se desplaza hasta el restaurante Echanope en Bilbao para conocer a nuestro primer concursante. ¿De aquí a dónde quieres llegar a partir de ahora? ¿Qué es lo que le pides a la vida ya? A la vida le pido buscar la felicidad en todo momento, bien trabajando, bien con la familia, pero muy ilusionado ahora mismo con este concurso. Creo que el concurso está a un nivel altísimo, mucha ilusión por los que participamos y la verdad que yo creo que para años sucesivos esto va a dejar huella. El esfuerzo que supone la alta restauración, ¿compensa? Sí, compensa, sí. La verdad, compensa y más ahora que participamos un poquito, hablo de la cocina, en el mundo de la sala. Ese intercambio que tienes tú cuando estás elaborando un plato delante del cliente es un intercambio sincero además, porque es al final cara a cara. O sea, nos quedan muchas cosas por hacer todavía. Tenemos en la mente nuevos proyectos, nuevas ilusiones y pensamos que todavía a Bilbao hay que darle media vuelta de tuerca más y demostrar que todavía se pueden hacer cosas nuevas, inquietantes y que a este público se merece y hay que dárselo. En el 98, cuando abrimos el Echanove, hacer cocina evolucionada, cocina un poco diferente, dando matices diferentes a lo que la gente esperaba, era un riesgo. Para nosotros la estrella michelena ha sido una consecuencia colateral de nuestro trabajo. Nosotros hemos trabajado adorando al cliente, buscando la excelencia y así un día nos vino la estrella nada más a abrir hace 19 años. La gente como me dice, ¿y el nuevo restaurante vas a tener estrella? Le digo, ¿por qué aspirar a estrellas si puedo tener el firmamento? ¿Y qué es el firmamento? Que los clientes se sientan como estrellas. Y detrás de nuestro plato, de nuestra comida, hay un argumento que es verdadero. Que es el argumento de que yo me dejo aquí la vida, a mí que él se deja la vida, a mis empleados, buscamos el mejor producto. Llegamos que nosotros en Echanove hemos cogido un tamiz, hemos empezado a mover y llevamos 20 años moviendo y nos hemos quedado con la esencia. Tengo la sensación, fíjate, con 55 años que nunca he hecho las cosas bien y que ahora me voy a hacer realmente lo que quiero. El proyecto de excelencia con tranquilidad, con intensidad y con un conocimiento desarrollado que parece que viene solo. Es una maravilla. Verle a Miquel cocinar en la cocina es descomunal. Miquel es de los cocineros con mayor sensibilidad y pausa que haya habido en la historia de Bilbao. Yo no he conocido en mi vida a ningún cocinero que tenga el tino, la perfección y la magia que tiene Miquel. Es el gran desconocido, es un tío con un talento tremendo. Van a disfrutar de su talento ahí. Estamos ante una institución de la cocina madrileña que lo ha vivido casi todo en este sector. Grandes empresas de catering, el mundo de los hoteles y los grandes restaurantes de la capital. Incluso he tenido la oportunidad de asistir a sus masterclasses que siempre me han fascinado por su cocina sincera y natural. Joaquín, ¿cómo se llega a ser cocinero cuando no se tiene ninguna intención de serlo? Mi madre y mi padre, los dos eran cocineros y entonces le fui cogiendo el gusanillo. Al final uno se encuentra en su medio y empiezas a estudiar, empiezas a indagar y empiezas a trabajar con grandes maestros. Y bueno, pues esa ha sido mi trayectoria estos últimos 30 años. ¿Qué te quedó de la experiencia con el maestro Don Luis Ibiza? Bueno, pues su persona, sobre todo su persona. Luis era un hombre, era un padre y luego nos puso en el camino, nos puso en el camino de la indagación, de buscar, de ir más allá, de movernos. Siempre nos decía que para ser un buen cocinero había que formarse una carrera, había que visitar a otros grandes cocineros como él, intentar. Y bueno, que la experiencia, yo siempre nos decía, no os preocupéis, que la experiencia cada uno os dará y os pondrá en vuestro lugar. Lo que tenéis que tener, no tener la pereza de cocinar todos los días. Joaquín, después de tantos premios, de tantos éxitos profesionales, Florida es la guinda del pastel. No, yo creo que hay que seguir, yo me levanto todos los días con la misma ilusión. Y bueno, yo creo que tenemos un trabajo todavía largo por hacer y entonces no sé dónde terminar el pastel. Ría es de origen alemán, estudió en Santa Cruz de Tenerife. Y posteriormente, entre otras de sus experiencias profesionales, estuvo con el gran José Alnalija en el WENG. Ría, ¿dónde estás y a dónde vas? ¿Dónde estoy? Pues ahora mismo feria de retiro con Joaquín. Me gustaría seguir aprendiendo mucho de él, así que tampoco te puedo decir dónde voy a estar en un futuro. Para mí, bueno, es todo muy nuevo, es el segundo concurso al que me presento y la verdad es que fue una grandísima sorpresa. Estar entre los doce, para mí es muy importante y espero estar a la altura y dar la talla. Ella ha demostrado que la cocina del atún la siente. A veces que un cocinero, además de cocinar, te transmite y sabes que siente pasión por algo y por eso yo la animé. Yo entiendo que ella tiene pasión por la cocina del atún y estoy convencido de que lo hará bien y que estará tranquila. La Guardia en Álava es nuestro siguiente destino. Aquí trabaja y vive Álvaro Melero, segundo de cocina del restaurante La Huerta Vieja. Álvaro, ¿cómo te gustaría que definiesen tu cocina, el trabajo en equipo con tus compañeros? Sobre todo una cocina de cariño y de trato al producto desde el respeto y trabajando sobre todo con producto del entorno, que al final es lo que más cerca tenemos y lo más rico. Los sabores de toda la vida, los que me ha enseñado mi abuela, los que nos han enseñado todas las abuelas de todos, y un poco aportando cada uno su visión de la cocina para hacer que esto funcione, porque si no, no sería posible. Has trabajado en la capital gastronómica del mundo, que es Londres. ¿Qué te hizo volver otra vez a España? No me encontró a gusto. Una ciudad demasiado grande y el restaurante donde trabajaba tampoco era la cocina que a mí me gusta hacer. Y vuestro plato que presentáis al concurso, ¿están en esta línea? Es una cocina tradicional. Tradicional, adaptada a los cambios que está sufriendo la cocina. Y un poco ese juego de sabores, queremos meter un poco los ahumados, que son muy de la tierra, con el sarmiento y tal, pero utilizando técnicas un poquito más modernas. Que tengáis mucha suerte y lo veremos en la final, en Barcelona, que es lo que pasa. Gracias a vosotros. Y Manol, el paisaje de La Guardia te ayuda en la cocina, eleva el espíritu y el alma a este lugar para cocinar. Hombre, te puedes imaginar la sierra que tenemos enfrente y da gusto venir con estas cristales que tenemos, pues da gusto venir y trabajar a gusto en una cocina que tienes un ambiente precioso. Bueno, 30, llevo 35 años en la cocina. Yo me acuerdo cuando empecé, pues era completamente diferente la cocina de lo que es ahora. Y hay que ir innovando, innovando, innovando. Y eso se nota mucho. Lleva año y medio con nosotros y es un chaval que tiene escuela, es muy dedicado a lo suyo y yo creo que nos va a dejar en muy buen lugar. Tengo confianza en ello. En el próximo programa conoceremos a otros 3 de los 12 finalistas que competirán por conseguir uno de los premios más importantes de Europa. Concurso de Gastronomía Atún Rojo Valfegor